Hoy yo pienso en tantas situaciones tan terribles que pasan en el mundo como está el Oriente, como está Rusia y Ucrania que está pasando en los países de África, que pasa en América Latina que está pasando en nuestro México querido, cuanta violencia, cuanta corrupción, cuanta mentira y los cristianos, no solamente los obispos, los obispos, los sacerdotes, las religiosas los creyentes, esta iglesia que debería de ser viva, esta iglesia que tendría que ser fermento de amor, de caridad, que hacemos por los tirados, pasamos de largo somos muy buenos creyentes porque venimos a misa, porque vamos al culto porque llevamos muchas oraciones, porque de vez en cuando nos desprendemos de unas monedas para los que sufren un poco y calmar nuestra conciencia ¿o qué estamos haciendo? seremos capaces de detenernos ante el hermano herido ante el pueblo que sufre, ante la nación que se está destruyendo y seremos capaces de involucrarnos como lo hizo el buen samaritano de tomar al hermano tirado, de acercarnos con ternura a él, de curarlo de llevarlo al mesón, de hacernos cargo de él hoy el mundo nos necesita queridos hermanos creyentes el mundo necesita de este fermento de amor que es el amor de Cristo los cristianos, católicos y las otras denominaciones, aquí hay algunos con los carteles podemos tener el mismo papel del sacerdote y del levita que ven al hermano herido pero están más interesados en defender su terruño su comunidad, sus dogmas, sus creencias, su estructura y se olvidan del hermano que está tirado hermanos, los cristianos estamos llamados a ser signos de Dios viviendo concretamente la unidad en la diversidad seamos todos uno, como es el deseo de Jesús y aún en la diversidad de iglesias, de razas y lenguas estemos unidos por la fe en Cristo y construyamos una sociedad más justa, más pacífica y fraterna